Vamos a hacer este corridazo aquí, su compañero Martín Santos, mis compas de aquí de Gemaniano de Teña que no se ragan Y se llama Soldado Imperial y márcale compa Cristian Toma cinco Toma cinco Saben que me entero, tengo el canal gordo, también por el tiempo, llorito y respondo, seré chaparrito, palma tuve, dime que me puede ir mal Me dicen que yo me marean al raro, que es para avisarme cuando entro un contrario, no entiendo en su tiempo, la frase de alguien ya se integrirá Y yo ando a tirarte como un moqueror, pateando en mi rito, le trato un compoy, tal vez el terreno, rumbo pa' la tierra cuando hace calor El mundo da vuelta, puedo hacer la vida, te da muchas cosas, algunas te quita, así primo pocho, falta en el equipo, te voy a extrañar Resume la mano cuando ha contestado, pero sanamente nunca lo tomado, muestando el pezado, muestando el pezado, muestando el pezado, muestando el pezado, cuento al señor Una calavera que me brinda fuerte y una sincociente que supe la muerte, no se ha delegado, que yo me he ganado, soldado imperial Ay que va compadre, pura gente de la sierra Ay que va compadre, pura gente de la sierra